En este video te vamos a ayudar a decidir qué arcoño utilizar para tu sistema de protección contra caídas. Cuando uses un arnés contra caídas certificado. Bienvenidos. El día de hoy vamos a evaluar qué arcoño utilizar para sistemas de detención contra caídas. Para el día de hoy vamos a hacer ensayos donde vamos a colocar a prueba arneses de modelos como este. En forma de X con una argolla frontal y una argolla dorsal. Vamos a tomar arneses de este estilo, que es un arnés en forma de H con un punto de anclaje frontal conformado por estas dos argollas y un punto dorsal. La prueba será dejar caer un torso de pruebas que pesa 100 kilos, 1.2 metros y después evaluaremos los resultados. El montaje del ensayo es muy importante analizarlo y que quede según la referencia de lo que dice nuestra norma ANSI Z359.11. ¿Qué dice la norma? Se debe utilizar un torso de pruebas de 100 kilos. En el ensayo se debe procurar por generar 3.600 libras, que son aproximadamente 16 kilonewton, que se logra dejando caer regularmente 1.2 metros con una eslinga en guaya para que se realice. Y debemos utilizar un sistema de liberación rápida para que no haya ni una velocidad inicial ni una fuerza inicial cuando realicemos nuestro ensayo. Después del ensayo validamos la posición y la dinámica que ocurre al mirar los movimientos que ejerce o que describe nuestro maniquí de pruebas o torso de pruebas. Según ANSI expresa que la argolla frontal debe estar desde la axila tomando un espacio de 10 centímetros de ahí para abajo y tomando como referencia el ombligo 10 centímetros hacia abajo. Esa sería la zona donde debe estar la argolla frontal. La argolla external debe estar de la axila 10 centímetros para abajo en esa región y nuestra argolla dorsal debe estar tomando como referencia la axila 5 centímetros hacia arriba y 5 centímetros hacia abajo dentro de esa área. La argolla final debe estar de la axila 10 centímetros hacia abajo en esa región. La argolla final debe estar de la axila 10 centímetros hacia abajo en esa región. La argolla final debe estar de la axila 10 centímetros hacia abajo en esa región. Bueno, vamos a evaluar qué fue lo que encontramos durante estos ensayos y lo que les acabamos de mostrar. Unas conclusiones, vamos a dar varias conclusiones. Nuestra primera conclusión o nuestra primera evidencia que tenemos acá es que debemos evaluar muy bien el equipo que vamos a utilizar y esa evaluación tiene que estar relacionada con la tarea a ejecutar, porque no siempre la tarea requiere las mismas herramientas. Evaluemos muy bien los riesgos y seleccionemos muy bien nuestro equipo. Conclusión número 2. La norma ANSI dice explícitamente que la argolla dorsal debe ser usada para detención de caídas. ¿Por qué? Porque es la argolla donde al efectuarse la caída se distribuye mucho mejor la fuerza y el movimiento como tal de nuestro torso que lo pudimos ver, afectaría en menor grado a nuestro usuario del equipo o cuando lo hagamos nosotros mismos, pues serían nosotros los afectados. Conclusión número 3. Nuestra argolla frontal debe ser usada para conexiones con sistemas de desplazamiento como lo son los frenos, para posicionamiento, para restricción. Si vieron los videos y observaron bien, se ve que el movimiento del torso de prueba genera un péndulo y en ese péndulo hay posibilidad de que esa persona se lesione la cabeza o se aporree sus piernas y que también puede sufrir su espalda. Lo ideal es que usemos la argolla frontal para conexión a sistemas de desplazamiento. Conclusión número 4. ¿Cuándo usar una argolla external para detención de caídas? La norma ANSI Z359.11 nos expresa 1. Que la argolla dorsal sea inapropiada a utilizar y que una persona competente determine que es inapropiada. ¿En qué casos es inapropiada la argolla dorsal utilizar la pasión de caídas? Estamos con un obstáculo en nuestro frente, si nos caemos, estamos agarrados a la argolla dorsal, vamos a ir hacia el frente y nos golpearemos con el obstáculo que esté enfrente. Ese es un ejemplo. ¿Y una persona competente en Colombia quién es? El coordinador de alturas. Dos, que la única posibilidad de que esta persona se caiga, en caso de que se caiga, sea con sus pies primero, o sea, que los pies vayan, estén abajo y que sea la dirección de caída. Y tres, que la distancia máxima de caída libre no exceda los dos pies, o sea, 61 centímetros. Bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Ause Seguridad en Instagram y en Facebook, y arroba Ause Seguridad Oficial en YouTube. Suscríbete a nuestro canal, estaremos publicando constantemente videos, información técnica, y te invitamos a que nos des información para sacar nuevos videos.